Con una inversión de 130 millones de pesos y en beneficio de 267 mil familias campechanas, el gobernador Carlos Miguel Aiza González anunció el 50% de subsidio en el consumo de energía eléctrica para los municipios de Carmen, Candelaria y Palizada, que ya cuentan con la tarifa 1F a fin de hacerle frente a la emergencia sanitaria por COVID-19 que se registra en el país. El mandatario estatal reconoció el apoyo del gobierno federal y de la Comisión Federal de Electricidad para la construcción de un modelo único a nivel nacional de apoyo tarifario en el consumo de energía eléctrica para los campechanos. Ante la emergencia sanitaria y el mayor consumo de energía eléctrica debido al resguardo en caso, hago extensivo el 50% del subsidio al concepto de energía también para los municipios de Carmen, Candelaria y Palizada, que ya cuentan con la tarifa 1F, lo que completa el beneficio del subsidio para todos los municipios de la entidad. Esta acción con una inversión de 130 millones de pesos que beneficia a 267 mil familias y es el 85% de las familias del Estado. Este beneficio aplica siempre y cuando no se rebase el tabulador de consumo kilowatt mes, kilowatt bimestre establecido por municipio. Por poner un ejemplo, el tabulador del municipio de Campeche es de 400 kilowatt mes, 800 kilowatt bimestre. Aiza González anunció además la inversión que se realizará en el puerto de Ceiba Playa por 70 millones de pesos a fin de consolidar este puerto como uno de los más importantes al servicio de Pemex. El puerto de Ceiba Playa, por su ubicación geográfica, tiene el potencial de convertirse en el punto de llegada de las millones de toneladas cúbicas de balastro que se requerirán para sostener las vías del Tren Maya. Este año el gobierno del Estado invertirá 70 millones de pesos para consolidar este puerto. Resaltó que para hacer frente a la contingencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19, esta semana arrancará el plan de fortalecimiento alimentario con una inversión de 14 y medio millones de pesos en apoyo a las mujeres indígenas, jefas de familia. He dado la instrucción de que esta semana arranque el plan de fortalecimiento alimentario con una inversión de 14 millones y medio de pesos en apoyo a las mujeres indígenas, jefas de familia. Invertiremos más de 17 millones de pesos en un seguro de desempleo para beneficiar a personas en situación vulnerable. Se invertirán más de 100 millones de pesos en infraestructura social básica enfocada al abatimiento de carencias sociales. Aiza González manifestó que Campeche está listo para la nueva normalidad, por ello han invertido millonarios recursos en los diversos sectores productivos y económicos buscando la reactivación económica, entre estos el lanzamiento del programa de crédito contingente COVID-19, a la cual se destinaron 30 millones de pesos para otorgar créditos a micro, medianas y pequeñas empresas, y en el programa Impulso Nafin Más Campeche, con una bolsa de 238 millones de pesos. La inversión de más de 100 millones de pesos al sector agropecuario. La entrega de 4.882 toneladas de fertilizante en un beneficio de 24.634 productores campechanos, así como la puesta en marcha del programa del Huerto Tumesa Mercadito Itinerante. El pago por veda y baja captura por cerca de 15 millones de pesos en apoyo de más de 7.000 pescadores ribereños, así como la implementación en el sector hotelero del programa de certificación de calidad en buenas prácticas de higiene Punto Limpio. Anunció que en los próximos días se hará entrega de más equipamiento turístico. El turismo nacional estará en busca de destinos como Campeche, que con su seguridad, riqueza natural e historia, gastronomía, servicios y atención al visitante, puede consolidarse como uno de los primeros destinos a visitar. En los próximos días haremos entrega de más equipamiento turístico con los tranvías para continuar avanzando en el fortalecimiento de la actividad turística en los municipios del Estado. Informó que el Estado desde el pasado 2 de marzo instaló el Consejo Estatal de Seguridad en Salud, lo que ha llevado a Campeche a estar en el lugar 29 de menos casos activos de COVID-19 y es que al corte del 2 de junio se registraban 712 casos positivos confirmados de COVID, 148 positivos activos, 472 recuperados y 92 que lamentablemente han perdido la vida. Con información de Elsie Martínez, Telemar Noticias.